El frío invierno ha congelado las aguas del mar Báltico en Helsinki, la capital de Finlandia, lo cual ha sido aprovechado por deportistas para desarrollar una nueva actividad, el windsurf sobre el hielo. En esa región, las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora, las cuales impulsan una tabla tradicional colocadas en pequeños patines. Con los meses muy fríos en Europa del norte, el Báltico, poco salado, se ha congelado, alcanzando un espesor de cerca de 30 centímetros. Aunque las temperaturas han subido en los últimos días, el espesor del hielo permite actualmente soportar un pequeño camión pese a una temperatura del aire de 5 grados. Solo algunos países pueden disfrutar del windsurf sobre el hielo, la mayoría en los países nórdicos, los países bálticos y Polonia, así como en Estados Unidos, en Canadá y Rusia. Ya en verano, el panorama cambia y el deporte regresa a la normalidad, con las tablas navegando sobre las olas.